Tenía ganas de traeros este proyecto y es que con algunas piezas que he podido comprar en Aliexpress he logrado construir mi propio TV Box con Android TV. En este vídeo os cuento cómo lo he logrado y también un paso a paso por si vosotros también queréis hacerlo. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a Danielotech. Bueno, antes de empezar comentaros que Aliexpress Choice está llegando a un montón de artículos de esta tienda. Esto consiste en una selección de productos que Aliexpress marca con este distintivo y que básicamente significa mejor opción al mejor precio y nos asegura una entrega en solo 10 días. Y de hecho todo lo que vamos a ver en este vídeo se puede comprar también en Aliexpress y os dejaré todos los enlaces por aquí debajo por si queréis echar un vistazo. Y ahora sí seguramente os estáis preguntando cómo he construido este Android TV Box y si realmente merece la pena. Bueno, en este vídeo os voy a contar cómo lo he logrado paso a paso y os recomiendo que veáis el vídeo hasta el final donde os contaré ventajas y desventajas de hacer esto frente a comprar un Android TV Box convencional. Cuando empecé a plantearme este proyecto quería que fuera algo relativamente sencillo y con piezas que fueran fáciles de conseguir. Así que después de investigar un poco las opciones que tenía, compré una Raspberry Pi 4, disipadores pasivos para los principales chips integrados, una carcasa que tuviera buena refrigeración con opción de añadir un ventilador, un adaptador de corriente de 3 amperios con su cable USB tipo C para alimentación y una tarjeta micro SD. No obstante, para seguir estos pasos también necesitaría un teclado y un ratón y en este caso utilicé un teclado con trackpad que ya tenía por casa. Y bueno, ¿qué es una Raspberry Pi? Seguramente muchos de vosotros os lo estéis preguntando. Pues en resumidas cuentas se trata de un ordenador de placa única con su procesador ARM, memoria RAM, chip gráfico, etc. Todo en una misma placa que sirve para infinidad de cosas dependiendo del software que carguemos en su memoria. En este caso quería hacerlo funcionar con Android TV y es por ello que opté por la Raspberry Pi 4 con 8 GB de RAM ya que se trata del modelo más actual, más potente y con mejor conectividad. Y es que quería ver hasta dónde es capaz de llegar este mini ordenador si lo usamos como un Android TV Box. Pero lo primero era montar todas las piezas, ya que la Raspberry es solo esta pequeña placa electrónica y aunque podría haber utilizado esta carcasa con ventilador que os he mostrado al principio quise ir un paso más allá y que realmente pareciera un Android TV Box. Ya que por un lado la Raspberry no tiene puertos HDMI estándar sino micro HDMI además los puertos se reparten en dos de sus laterales, cosa que no me gustaba demasiado y además no tiene botón de encendido y apagado. Todo esto lo solucioné con esta otra carcasa de aluminio mucho más pro la cual me permitía tener todos los puertos alineados y además tener también un botón de encendido y apagado. Su montaje fue bastante sencillo, solo había que conectar esta pequeña placa que viene incluida con la carcasa en los puertos mini jack y micro HDMI de la Raspberry de forma que los convirtiera en HDMI estándar y además los alineara todos en la parte trasera. Una vez hecho esto, solo había que cambiar el puente que tenemos en la parte inferior de la placa de la posición 1.2 a la 2.3 para habilitar el botón de encendido y apagado, acoplar toda la electrónica en la carcasa superior teniendo mucho cuidado de que todos los pines encajen bien y no se doblen y asegurarlo bien con los tornillos que nos incluyen tanto para sujetar la electrónica como para fijar la tapa inferior y dejarlo todo completamente cerrado según especifica la guía que incluye la carcasa. Una vez que tenía toda la parte del hardware, solo quedaba la parte del software, es decir, instalar Android TV en la Raspberry Pi y a continuación os explico cómo lo hice yo y cómo lo podéis hacer vosotros también paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es descargar tres archivos en nuestro ordenador. El primero de ellos lo vamos a descargar desde la web constacang.com y os dejaré los enlaces de todas estas webs en la descripción del vídeo. Este primer archivo es el sistema operativo LinajeOS, que no es otra cosa que Android TV para nuestra Raspberry Pi. Como veis tenemos varias versiones, tenemos Android TV 13, Android TV 12, Android TV 11 y versiones anteriores pero en este caso vamos a instalar Android TV 11, en cualquier caso podéis instalar la versión que vosotros queráis. Yo voy a instalar Android TV 11 por lo que os voy a comentar a continuación. Desde esta otra web, OpenGuyApps, vamos a descargar lo que viene siendo el paquete de aplicaciones de Google donde tendremos también Google Play para instalar nuestra Raspberry Pi. Y como veis este paquete de aplicaciones, solo lo tenemos disponible de momento hasta Android TV 11 y ese es el motivo por el cual yo voy a instalar esta versión. En mi caso es una Raspberry Pi 4 y es por ello que voy a seleccionar la plataforma ARM64. En caso de que tengáis un procesador que no sea de 64 bits, dependiendo la Raspberry Pi que tengáis, tendréis que seleccionar una plataforma u otra. En Android vamos a seleccionar la versión 11, que es la versión de Android TV que vamos a instalar y en variante, en todos los casos, vamos a seleccionar TV Stock. Por último, desde la web Balena.io vamos a descargar un programa que tendremos que instalar en nuestro ordenador, en este caso Balena Etcher. Este software nos permitirá cargar el sistema operativo en la tarjeta microSD. Así que descargamos la versión que se corresponda con nuestro sistema operativo y la instalamos. Una vez que tenemos el software instalado y los archivos descargados, vamos a conectar tanto la microSD como un pendrive en nuestro ordenador. Y lo primero que tendremos que hacer es copiar el archivo OpenGuyApps en el pendrive, así que lo copiamos y lo pegamos en esta unidad. A continuación, vamos a abrir el programa Balena que hemos instalado. Vamos a seleccionar la opción Flash from File y seleccionamos el archivo .zip del sistema operativo LinajeOS o Android TV 11. A continuación, pulsamos sobre el botón Select Target y seleccionamos nuestra tarjeta microSD. Tened en cuenta que se borrarán todos los datos que contenga. Por último, pulsamos sobre el botón Flash y el software comenzará a flashear el sistema operativo en la tarjeta de memoria. Si acaso os pidiera una contraseña, tendréis que introducir vuestra contraseña de administrador ya sea de Windows o de Mac OS. Este proceso se demorará en torno a 2 o 3 minutos y una vez concluido ya podréis extraer tanto la tarjeta microSD como el pendrive. A continuación, vamos a introducir la tarjeta microSD en la Raspberry Pi y vamos a conectar el pendrive en uno de sus puertos USB. Después conectaremos nuestra Raspberry Pi a nuestro televisor o monitor y a su adaptador de corriente. En solo unos segundos arrancará el sistema operativo LinajeOS y un asistente de configuración inicial. El primer paso os lo podéis saltar si como yo conectáis un teclado y un ratón a vuestra Raspberry Pi. En caso de que queráis conectar un mando o un teclado por Bluetooth, este es el momento de hacerlo. Yo, por ejemplo, como tengo un teclado y un ratón, voy a pulsar la tecla de escape para saltar al siguiente paso. A continuación, pulsamos sobre Start, aceptamos las condiciones de uso y en esta pantalla tendremos que seleccionar nuestro idioma y pulsar sobre Next. En esta pantalla podréis configurar la fecha y la hora, pero también os podéis saltar este paso ya que podremos configurarlo luego desde el sistema. Así que pulsamos en Siguiente y a continuación en esta pantalla podréis activar o desactivar esta opción de ayuda a mejorar LinajeOS. Por último pulsamos sobre Iniciar y ya tendríamos Android TV en nuestra Raspberry Pi, aunque eso sí, sin ningún tipo de aplicación, sin los servicios de Google y sin Google Play. Para instalar los servicios de Google y sus aplicaciones, lo primero que vamos a hacer es irnos al apartado de Aplicaciones y como veis lo que sí tenemos es un explorador de archivos. Así que lo vamos a abrir y como tenemos el pendrive conectado con las OpenGiApps que habíamos copiado desde el ordenador, vamos a copiar este archivo y vamos a pegarlo directamente en la raíz de la Raspberry Pi. Todo este proceso inicial será mucho mejor que lo hagáis con un teclado y un ratón porque será mucho más sencillo. A continuación vamos a irnos al engranaje superior de ajustes, vamos a seleccionar la opción de sistema y en el apartado Buttons vamos a activar la opción de reinicio avanzado. Después de esto vamos a irnos un paso hacia atrás y vamos a seleccionar la opción de reiniciar y a continuación vamos a seleccionar la opción de recovery para entrar en este modo. Una vez que la Raspberry se reinicie nos aparecerá esta pantalla donde tendremos que pulsar sobre el botón Install. A continuación como veis nos aparecerá el archivo .zip de OpenGiApps que habíamos copiado antes, lo seleccionamos. Y por último para instalar este paquete tendremos que hacer un sweep de forma muy rápida para que funcione en esta parte de aquí. Es decir, hacer clic con el ratón y deslizar. Este proceso en el que se instalan los servicios de Google y demás aplicaciones tardará un par de minutos aproximadamente. Y una vez finalizado tendréis que pulsar sobre el botón Reboot y a continuación pulsar sobre System para reiniciarlo en este modo, en modo sistema. A continuación la Raspberry se reiniciará con el sistema Lineage OS y seguidamente os aparecerá el asistente de Android TV. Este es el típico asistente que aparece en cualquier dispositivo Android TV según lo compramos, con el que podremos emparejar un mando Bluetooth si así lo deseamos, seleccionar el idioma del sistema, establecer la conexión a internet e introducir nuestra cuenta de Google y demás configuraciones de inicio. Una vez finalizado este asistente ya tenemos Android TV completo en nuestra Raspberry Pi. Y como veis ahora ya si tenemos Google Play Store y demás aplicaciones de Google preinstaladas además de los servicios de Google y podemos hacer un uso completo de Android TV en nuestra Raspberry Pi. Este sería todo el proceso para instalar Android TV y una vez que ya lo tenía todo quise hacer algunas pruebas para ver hasta dónde podemos llegar con Android TV instalado en una Raspberry Pi y estos fueron los resultados. El funcionamiento general de todo el sistema es bastante fluido y en este apartado ninguna pega, una fluidez muy similar a la del Mecool KM2 Plus para que os hagáis una idea, de hecho tras pasar el test sintético Antutu 6 la puntuación es de más de 50.000 puntos, muy similar a otros Android TV que he revisado últimamente en el canal. En cuanto a conectividad sin problema, Ethernet Gigabit que nos da el total de nuestra velocidad contratada de hasta 1 Gigabit por segundo y Wi-Fi 5 de doble banda con buen alcance y velocidad. Además podemos movernos por todo el sistema y usar el asistente de Google con cualquier mando típico de Android TV emparejándolo por Bluetooth ya que tenemos Bluetooth 5.0. Al tener Google Play podemos descargar casi todas las aplicaciones disponibles para Android TV y digo casi todas ya que obviamente no tenemos certificación de Netflix y por lo tanto esta plataforma no la tenemos disponible y tampoco tenemos ni rastro de Disney Plus si hacemos la búsqueda. En cambio otras como HBO Max, Prime Video, Pluto TV y las típicas para ver televisión a la carta, Plex o Kodi si están disponibles y funcionan sin problema. Pero otras plataformas que también están disponibles no funcionan bien. Por ejemplo Movistar Plus no reproduce ningún contenido, Apple TV Plus lanza un error al tratar de reproducir cualquier cosa y Sky Showtime directamente ni abre. Eso sí, tenemos cuatro puertos USB, dos de ellos 3.0 y si conectamos una memoria USB a cualquiera de estos podremos reproducir contenido local con aplicaciones como VLC hasta en 4K. En cuanto a la función de Chromecast integrado, olvidaros ya que al no tener un firmware verificado por Google esto no funciona. Y si la usamos para jugar a los típicos juegos de Android TV emparejando un Gamepad no tendremos problema, podemos jugar a este tipo de juegos sin tirones o ralentizaciones. Una vez llegados a este punto es probable que te estés preguntando si merece la pena todo este proceso para tener Android TV en tu viejo televisor. Pues bien, la respuesta va totalmente en consonancia con tus conocimientos informáticos y tus ganas de cacharrear. Si tu idea es partir de cero sin tener mucha idea, lo recomendable es que descartes esta opción. Además, con la crisis de los semiconductores, las Raspberry Pi han subido considerablemente de precio y a esto hay que sumar el resto de accesorios y tu tiempo. Así que instalar Android TV en una Raspberry Pi puede ser un proyecto interesante de cara a prender o incluso a utilizar una placa que ya tengamos por casa, pero montar todo el sistema partiendo de cero no tiene demasiado sentido. Y más aún existiendo TV Box y TV Sticks con Android TV 100% certificado, con un precio inferior en muchos casos y sin los inconvenientes de que algunas plataformas de streaming no funcionen o no estén disponibles. No obstante, si te gusta cacharrear, tener una Raspberry Pi por casa siempre es una buena idea para ir probando proyectos como este o otros bastante interesantes como por ejemplo crear una VPN privada para compartir Netflix sin pagar de más ahora que está en boca de todos. Decidme en comentarios si os gustaría que trajera este otro proyecto al canal y hacérmelo saber también con vuestro like. Nada más por hoy, un abrazo a todos y hasta el próximo vídeo.